El Hipódromo Nacional de Maloñas El Hipódromo Nacional de Maloñas es el principal escenario hípico del Uruguay. En torno a él, gira la actividad del terzo del país y en sus pistas corren los pueras sangres más importantes de la región, en contiendas de categoría internacional. Buenos días, mi nombre es Cristian Villarreal, tengo 26 años y soy jokey en el Hipódromo. Por intermedio de mi padre que cuida caballos en este hipódromo y demás, y está toda una vida con los caballos y ahí arranqué acá. Está ubicado en el barrio Tuzengó, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Cuenta con una pista principal de 2.065 metros por 24 de ancho y un auxiliar de 2.000 metros. Tiene capacidad para 2.426 personas sentadas y alrededor de 5.500 de pie. Yo soy oriundo de Paysandú y hace 20 años que estoy acá, soy entrenador de caballos de carrera. Mi padre fue entrenador y jokey y yo dejé el estudio, bueno, me entró a gustar esto, la verdad profesión. Entré a tomar un poco el gusto, como se dice, y bueno, la verdad que por la poca edad que tengo y junto a mi padre, que lo hacemos juntos, y bueno, yo ahora me tiré un poco por mi lado, me ha ido bastante bien. Y lo más desafiante es llegar a lograr la meta, que es sacar el caballo bueno, como todos queremos. De potrillo, entrenarlo y verlo crecer día a día y llegar hasta el tope máximo. Y como yo tuve la suerte de ganar carreras importantes, te vuelvo a repetir, con los 44 años que tengo, soy joven para esto, porque generalmente los entrenadores mayores son los que han ganado más y se estila así esto. Pero llegar a correr un Ramírez, a correr un Nacional, un Apoya, un Yuciclú, que son las carreras más importantes de la hípica del turismo uruguayo. Bueno, mi nombre es Ignacio Villarreal, tengo 22 años, soy de acá, de Montevideo, soy jockey, lo que me gusta. Acá al menos vareo, corro en el interior. Acá es como quien dice otro mundo. Sería lindo correr acá con el cine y otra cosa, ¿no? Tipo la gente, todo. El ambiente es muy lindo, sí, sí, sí. Es desafío, bravo, ¿no? Es complicado, pero es lindo. Gracias. 、 gracias. Gracias.